Muy buenos días a todos, muchas gracias por venir. Agradezco siempre en primera instancia a los organizadores del evento que me dan la oportunidad de poder transmitirles los conocimientos, los hallazgos que hacemos en el área de inteligencia de mercados. Yo estoy encargado de lo que es Norteamérica, Estados Unidos y Canadá y algunos países de Europa del Este. Esta oportunidad me ha tocado conversar con ustedes, es explicarles lo que hemos identificado en el mercado canadiense. Y aquí está mi nombre, mi correo para posteriores consultas. También he agregado el correo de la OSEX Canadá, también si tienen alguna consulta directamente en la oficina comercial que tenemos allá en Canadá. Bien, la presentación de hoy se centra básicamente en las oportunidades que hemos podido encontrar, identificar a través de diversas metodologías, tanto de forma cualitativa como cuantitativa. De la forma cuantitativa es los cálculos, las metodologías, las herramientas que nosotros usamos para tener un primer barrido de los productos a priori que podían tener potencial. Y luego la parte cualitativa que es el seguimiento diario que le hacemos a noticias, estudios, presentaciones, en algunos casos misiones, visitas a ferias en estos países, entrevistas a importadores, y todo eso lo traducimos en una presentación donde depuramos ya qué cosa es lo que le puede servir. Bien, por lo general en este tipo de exposiciones que hago, siempre me detengo unos minutos en explicarles un poco la idea y la temática de lo que les voy a explicar. ¿Por qué siempre me preguntan finalmente por qué tal producto, por qué tal país tiene una oportunidad, por qué no? Entonces yo siempre me detengo primero en el concepto de oportunidad. Si les preguntar a ustedes qué entienden por oportunidad, estoy seguro que cada uno va a tener un concepto distinto. Yo lo he traducido en dos, tres variables. Para poder tener una oportunidad en un mercado extranjero, lo primero que debo tener yo es una fortaleza. Es decir, qué cosa yo hago mejor que mi competencia. Puede ser competencia local con otra empresa peruana o una competencia externa. Si yo tengo una ventaja, sé producir a menor costo, puedo producir más rápido, puedo tener una mayor variedad de un determinado producto, voy a tener una ventaja respecto al resto. Les cuento eso porque las oportunidades que he podido tener de conversar con importadores americanos, básicamente canadenses, no hasta el momento, me decían, yo he venido a una feria, me contacté, este es un ejemplo de la vida real, por si acaso, me contacté con una chica que es diseñadora en Junín de prendas. Me gustó el modelo que me dio. Le dije, ya, quiero igual como está, en dos, tres tonalidades, unas 200 prendas. Bueno, pasó el tiempo, a los dos meses lo envían, pero la chica y su taller pensaron, creyeron que era conveniente porque vieron que la prenda que le presentaron quizás no estaba en las mejores condiciones para el taller, hacer alguna modificación, ajustar un poco más los puntos y ponerle algo adicional. Entonces, la importadora, digo, mira, yo te he pedido algo, me has traído otra cosa, ¿por qué lo has cambiado? No, que yo pensé que así se vería mejor, que tiene una fallita, lo hemos corregido. No, pero yo te pedí esto. Al final, le aceptó el pedido, pero nunca más le volvieron a comprar. Moraleja, si el importador te dice, yo quiero esto con estas indicaciones, hay que cumplirlo de esa manera, no hay que salirse un poco. Hay otro ejemplo también de una exportación fallida, pero eso se lo voy a dar al final de la presentación. Bien, y las oportunidades también son estacionales, a veces aparecen una vez en la vida, a veces aparecen una vez al año, en fines de año, en épocas navideñas. En el caso de los alimentos frescos, tenemos la ventaja de salir cuando México ya, perdón, tenemos la ventaja de entrar al mercado cuando México ya está saliendo en algunos productos, y entramos al mercado también poco antes, un mes antes, dos semanas antes, tres semanas antes, de que Chile empiece a sacar algunos productos, uvas, esparro, entre otros. O sea, tenemos una ventaja estacional. Y para eso, si la ventaja se da a partir de noviembre, ya hay que ir pensando desde marzo, cómo buscar clientes, cómo acondicionarme a la mayor demanda en la época que el mercado requiere. Bueno, esas son las consideraciones previas. Bien, un poco de información sobre el mercado canadiense. Ahí lo muestro, lo puedes leer con tranquilidad. La población canadiense está distribuida en su mayor totalidad en la franja que está unida a Estados Unidos. Canadá tiene mucho, y es evidente, no tiene mucho contacto comercial con Estados Unidos. Cerca del 70% aproximadamente, no tengo la cifra exacta de lo que vende, lo que compra y vende, lo hace con Estados Unidos. Si a Estados Unidos le va mal, a Canadá también le debería ir igual lo peor. Sin embargo, en la última crisis del 2008, Canadá fue uno de los pocos países en el mundo que se jactó de que si bien hubo un efecto macroeconómico negativo, no fue tan fuerte como en otros países. Inclusive, el gobierno canadiense no tuvo la necesidad de apoyar a sus bancos, como lo hicieron otros países. Eso nos dice que la economía canadiense es fuerte, es sólida, no crecerá a tasas explosivas, como en algunos países asiáticos, pero tampoco se esplomará rápidamente. En las cifras que luego les muestro, en los indicadores macroeconómicos, podrán ver justamente la solidez de la economía americana. Bueno, espero que se pueda ver el cuadro. Este es un cuadro general, para empezar, de los indicadores macroeconómicos. Le decía, no crecerá Canadá a grandes tasas, no tendremos las tasas de India del 7-8%, de la China del 9%, pero es un país que, digamos que es como un gran elefante, que avanza a paso firme, seguro, es un gran mercado, pero no tiene estos vaivenes. Si lo comparamos con la economía americana, tasas de crecimiento similares, con las economías europeas, está por encima, un poco por abajo quizás de las economías asiáticas. Es un mercado, ¿cómo se le puede decir? sólido, grande, importante, con un PBI que, con respecto al de Perú, es de 7-8 veces más. Es realmente un mercado atractivo. El problema, quizás, para los exportadores peruanos, es que utilizan mucho Estados Unidos como filtro para sus importaciones. Entonces, la idea es, bueno, hay dos vías, donde llegar a Canadá, de Estados Unidos, de alguna manera, con algún distribuidor, de algún importador intermediario, o venderlo directamente ya con un valor final, con un valor agregado, ya para uso directo. Bien, algunas cifras para que nos podamos situar en donde está Canadá. Les decía, ¿no? En el 2007-2008, tuvo sí un poco, es un poco afectado por la crisis económica, una ligera caída que no superó el 3%, pero luego se recuperó rápidamente. Es como si se cayera, da un salto y sigue corriendo. Otros países no han tenido esa suerte, por ejemplo. Y sin mucha ayuda del gobierno canadiense, bueno, hasta donde yo sé, quizás haya habido algunas políticas pequeñas, temporales, pero no tan significativas como en otros países. puede per cápita que crece año a año, en el 2013, al cierre de este año, se estima que según el Fondo Monetario estará en los 41 mil dólares, una de las economías de mayores ingresos en el mundo. Y la tasa de inflación baja, no supera el 2.5%, una economía que crece y con una inflación baja es una economía saludable. Por lo general, cuando un país crece mucho, jala un poco de inflación, pero en este caso no ocurre tanto así. La tasa de desempleo está por el orden del 6%, es baja si se compara con otros países. Es decir, macroeconómicamente es un país, como lo dije hace un rato, un país sólido, robusto o fuerte. Es un país, además, competitivo. En el ranking mundial de competitividad está ubicado en el puesto 14. En el doing business, también está ocupando el puesto 14. ¿Por qué es competitivo? Porque hacer o aperturar un negocio en Canadá es muy fácil. Está en el ranking, según el 2014, en el puesto 2. Otra ventaja que tiene son la protección a los inversionistas. Otra ventaja que tiene es el pago de impuestos. Los impuestos en Canadá, hasta donde se es, son fuertes y son bien distribuidos en la población. La seguridad social, el cuidado a la mujer, el niño, es muy importante. Me decía un amigo que hace poco estuvo en Canadá, posiblemente esté viendo esta presentación, me decía que le ha sorprendido de que en la escala de defensa que hace el gobierno canadiense a las personas, primero está el niño, la mujer, otras cosas, y al final está el hombre. O sea, se defiende más, o se le da mayor protección a la mujer y al niño, el hombre al último. Bueno, ¿qué más? Ya un poco entrando en lo que, en el comercio entre Perú y Canadá, se exporta, de todo lo que se exporta de Perú a Canadá, el 90, 93%, pero ahí creo que lo puse, 97% es minerales. Y el 75% solamente es oro. Nos compra bastante oro. Y ahí están las cifras, hasta el 2012 y ya estamos llegando a los 3.500 millones. En el 2012 se tuvo un pequeño, ¿cómo se le puede decir? En términos amigables, un pequeño, bajó un resentimiento, le decimos los economistas a veces, ¿no? ¿Por qué? Porque Canadá, si bien está creciendo, a nivel general le ha comprado un poco menos al mundo en el 2012. Le compró un poco menos al mundo y obviamente Perú ha sentido ese golpe, ¿no? Menores precios de los minerales, el café también ha bajado de precios, un producto importante. Y solamente el 3% son productos no tradicionales. Y eso es en lo que nos vamos a centrar a lo largo de la exposición. La balanza comercial ha sido favorable para Perú, es decir, más en lo que le exportamos que en lo que le compramos. Ahí lo pueden ver, importamos de Canadá más o menos 400 millones, cerca de la cuarta, quinta parte de lo que le exportamos. El intercambio comercial estaba creciendo hasta el 2012, por lo que les expliqué, ¿no? Y luego les voy a mostrar las cifras. Pero nos va bien comercializando con ello. Tenemos un TLC, el Comercio de Mercado del 2009 aproximadamente. Y bueno, tenemos todos los beneficios arancelarios que nos permiten hacer una buena exportación. Y hasta con cifras a agosto del 2013 que son las oficiales que manejamos, las exportaciones caen 22%. Pero dentro de esa caída de las exportaciones globales todavía aparecen algunas oportunidades. ¿Por qué? Porque el mercado canadiense, o sea, Perú, para Canadá es todavía un pequeño puntito que pasa desapercibido por los demás competidores. Podemos aprovechar algunas ventajas, algunos cambios en el consumidor, que se los voy a mostrar más adelante, y podemos aumentar las exportaciones de forma estratégica y de forma eficiente. Algunas cifras adicionales para mostrarles por dónde ingresan los productos peruanos a Canadá. Entra mayormente por Halifax, Toronto y Vancouver. Y en las, en lo gráfico de PAI, espero que se pueda ver, la distribución de más o menos por dónde ingresan productos agropecuarios, productos textiles, productos de pesca. Los productos textiles, pesqueros y alimenticios son los que es la mayor parte de las exportaciones no tradicionales y por ahí no vamos a ir conversando. Hay posiblemente otras opciones, otros productos para travertinos, márboles, ligados al sector de construcción, pero más nos hemos centrado en estos sectores. El 80% de la, ahí le agregó, pero no creo que se vea. No me avisaron, ya. El 80% de la oferta no tradicional ingresa mayormente por Toronto. Ahora sí lo pueden ver bien, ya me parece raro. ¿Cuáles son los principales productos no tradicionales que enviamos a Canadá? Bueno, los 15 principales son los que les muestro, la mandarina, las uvas, tichas de algodón, mango fresco, palpas, espárragos, bueno, pueden leer la lista. Los resultados han sido mixtos, en algunos casos se ha exportado muy bien, en otros casos ha bajado un poco. No he tomado las cifras a enero, agosto del 2013 porque pueden ser engañosas, porque hay algunos productos, sobre todo los agrícolas, que se exportan en la segunda parte del año. O sea, no estaría considerando uvas, no estaría considerando mango, por ahí espárrago, palca, también creo que hay algunos meses que se exporta, podría ser engañoso. Prefiero tomar las cifras de cierre de año para que sea más creíble. Como verán, buena parte de los productos que se exportan en la lista, en el ranking de mayor a menor, son los productos agrícolas, algunos productos textiles, y por ahí asomando tímidamente un producto pesquero, las conchas de abanico. La quinoa también es un producto importante, todavía no se exporta en grandes cantidades, pero es un producto que de forma cualitativa, es decir, conversando con especialistas, conversando con la OCE que están en Canadá, nos dicen que es un producto que tiene mucho potencial. No solo para exportarlo en forma de grano, sino para exportarlo en forma de barras energéticas. Y dentro de las barras energéticas hay que hacer un poco el seguimiento al consumidor, no todas las barras son iguales. Por ejemplo, me decía el consejero de Brasil de que cuando Perú quiso enviar barras energéticas a Brasil, al brasileño cuando come sus barras le gusta que suene bien crocante, suene algo fuerte, mientras que posiblemente las que tenemos acá, las barras que tenemos acá son un poco más blandas. Entonces, esa inteligencia, ese seguimiento al consumidor los hacen nuestras oficinas comerciales allá, que son datos valiosos para nosotros. Por eso ponía el correo de la OCE que está en Canadá para que también le puedan hacer sus consultas, nos ayudan bastante. Bien, pero todavía esas son cifras un poco grandes, ustedes me dirán ya, pero yo no exporto uva, porque para exportar ese tipo de productos se paga, se requiere gran inversión, mayor cuidado, etc. Por eso también les muestro los productos que son más dinámicos, es decir, los que más han crecido en valor. He considerado los productos que superan las exportaciones anuales por los 10 mil dólares. Porque hay productos que pasan de 100 dólares a 3 mil dólares y uno ve que en variación porcentual es un crecimiento enorme. Por eso los he retirado para ver cuáles son los productos que tienen ya cierta presencia en el mercado. Entre ellos, muchos de los productos no tradicionales más dinámicos son ropas, si ustedes se dan cuenta. Los productos agrícolas también crecen en algunos casos, pero a menores tasas, 10%, 15%. Por ejemplo, las mandarinas, 35%, las uvas cayeron un poco, los mangos, 14%, espárragos cayeron, mangos congelados, 7%. Pero en el caso de prendas de vestir, las tasas son muy interesantes. Todavía se exportan 200 mil dólares, 100 mil dólares, 80 mil dólares, pero crecen de forma interesante. ¿Y por qué crecen más que los alimentos? Ustedes pónganse a pensar. El consumidor canadiense todavía sigue un poco asustado después de la crisis. ustedes mismos que en algún momento el Perú atraviese por una situación difícil en la cual nuestros ingresos se reducen en un 30, 40%, ¿qué haríamos? Dejaríamos de consumir algunos productos, nos quedaríamos con los productos básicos, son los alimentos. Algunos podrían todavía comprar como lo pude rescatar en una encuesta que yo hice en un curso que yo hice en una universidad privada. Algunos alumnos me decían, claro, yo dejo de comprar ropa para mí, me decía el padre de familia, pero a mi hija, a mi hijo no le faltaría nada, siempre tendría la ropa que requiere. Hay nichos, hay segmentos que pese a la crisis no se pueden ver, no están golpeados, están protegidos de alguna manera. Entre ellos son los alimentos y son un poco la ropa para bebé. Pero ¿qué pasa cuando nuevamente se recupera la confianza? Cuando hay un poco más de ingreso en los bolsillos, nuevamente empezamos a comprar las cosas que dejamos atrás, un poco de ropa, salimos a pasear, un poco más de turismo, comemos en restaurantes, vamos a cines, etc. Lo que no era básico, al mejorar nuestro ingreso empezamos a demandar y es por eso que se ve que las exportaciones nuevamente de ropa crecen, crecen para Canadá. Dentro de los alimentos aparece Camu Camu, un producto interesante. Ojo, tengan en cuenta que si bien el Camu Camu tiene creo que 40% de veces más que el contenido de vitamina C que el limón, si tomamos un vaso puro de Camu Camu, no toda la vitamina C que hay en ese vaso lo vamos a aprovechar, solamente un pedacito, el cuerpo lo destila. Es por eso que el Camu Camu cuando se exporta a otros países no se comercializa en su totalidad, es decir, lo llevamos, se transforma en pastillas, en cápsulas con una pequeña porción de Camu Camu y lo demás es otras proteínas, otros alimentos. No, tengamos en cuenta eso en el Camu Camu, que es un gran producto pero la forma de comercializarlo es distinta. Bueno, vestidos, suéteres, solo preciente para el producto. Hay otros productos también con potencial pero estos son los más destacados. Pero además de eso, supongo yo, imagino que muchos de los que estamos acá presentes somos pequeños exportadores, micro exportadores, o microproductores, estamos empezando recién a exportar y quizás no tengamos importantes volúmenes de exportación. Entonces, si yo tengo un volumen bajo de exportación, una oferta no muy elevada, a mí me conviene que los productos que yo vaya a exportar tengan buenos márgenes de ganancia. Que al menos por la unidad vendida que tengan, tenga un mayor margen. Entonces, lo que hemos hecho en mi área es identificar los productos que en el 2012 con respecto al año anterior, tuvieron un mayor incremento en su precio de venta. Si yo soy, yo produzco bisutería y me dicen, oye, en Canadá el precio al año se está duplicando, mientras que en otros países crece un 10, 20%. Me interesaría el mercado canadiense porque hay precios elevados, o sea, por la misma producción que yo pueda tener, voy a tener un mayor margen. Pensando que los costos de producción todavía se mantienen. ¿Cuáles son esos productos? Justamente la bisutería, todo tipo de ropa, pantalones, chalet, camisas, abrigos, t-shirts, los espárragos conservados también tuvieron un incremento interesante. Dos cuadros, dos diapositivas atrás, las exportaciones de espárragos frescos caían y las conservas crecen. ¿Por qué creen que se puede dar ese efecto? Por el consumo de los restaurantes. Cuando uno va más a los restaurantes, el consumo de los espárragos normalmente es de estado fresco. Lo traen en estado fresco y se va a restaurantes, hoteles. Pero cuando yo salgo menos a la calle a comer y me quedo más en casa, pero el espárrago está dentro de mi canasta de consumo, de mis hábitos básicos de consumo y quiero seguir consumiendo espárrago, pero el espárrago todavía fresco me es caro, empiezo a comprar espárrago conservado y con eso todavía tengo mis productos. Es un efecto que pasa cuando el consumidor todavía está un poco desconfiado por la economía, por un post-crisis, ¿no? Justamente en las encuestas que yo hacía a mis alumnos, algunos me decían bueno, cuando bajaron mis ingresos por la crisis y los recupere, volví a consumir lo mismo, otros me decían no, yo ya aprendí la lección ya, después de la crisis me he vuelto ahorrador, ya no gasto de más, ya ahorro pan para mayo. Entonces, el consumidor reacciona distinto, las familias jóvenes en Canadá que antes compraban muebles adornos para sus departamentos, eran adornos que te duraban un año, muy vistoso, que se rompían, después de la crisis ya han dejado esa vistosidad y empiezan a comprar productos adornos más duraderos, que se caen y no se rompen, que me puedan durar tres años, igual pasa con las prendas, cuando se reduce el poder adquisitivo de las personas, pero uno requiere todavía comprar una prenda, por lo general, y esto es en estudios que he podido leer en diversos países, el consumidor tiende a asegurarse a los productos que le dan confianza en ropa, productos que tienen marca, si yo tengo menos ingresos y viene, me traen un producto de otro país con marca Creaciones Pochita, que yo no la conozco, yo diré, pero será bueno, me durará, no se despintará, los puntos no se estirarán, a la primera lavada no quedará mal, mejor no me arriesgo, mejor me voy a la segura porque no puedo estar comprando ropa cada seis meses, y me compro un suéter, un pantalón de una marca que yo ya he comprado antes y que me ha dado buenos resultados, que me ha durado dos, tres, cuatro años, no sé cuánto puede durar una prenda, pero el consumidor medianamente racional va a comprar algo que le va a dar un mejor beneficio, igual con los alimentos, productos frescos todavía, no me alcanza para comer tanto o gastar tanto en la calle, me voy a consumir un poco los productos conservados, igual en alimentos el consumidor, piéntame, asumiendo que es un consumidor medianamente racional, me dicen, este producto te ayuda a que no envejezcas tan rápido, te cuida la piel, etc, pero esos beneficios yo los voy a ver de acá 10, 15 años posiblemente, pero este otro tipo de productos te dan energía, digamos, la quinoa, la kibucha, te ayudan a la digestión rápida en el día, entonces, esos productos de beneficio inmediato yo los sigo consumiendo, porque veo el beneficio rápidamente, los productos, las cremas para el rejuvenecimiento, etc, el beneficio lo voy a ver en el largo plazo, todavía puedo esperar, entonces, el consumidor reacciona así, algunos productos no tan caros, algunos productos que me dan seguridad y algunos productos que me dan beneficio inmediato, ustedes hagan ese ejercicio en su casa, a ver si me, qué pasaría si dejo de recibir utilidades de la empresa, quienes la reciben, o mis sueldos se reducen en 30%, porque la empresa me ha dicho que hay un recorte personal y quieren trabajar conmigo, pero con un recorte, qué cosa dejo de gastar y cuando al año recupero nuevamente ese ingreso, cómo reacciono, o sea, qué cosa, qué cosa hago, me he vuelto más ahorrativo, me he vuelto más, este, vuelvo a comprar lo que antes no estaba, quizá me emocioné y doy un viaje para olvidar la pena post crisis, no lo sé, cada consumidor reacciona de forma distinta, bien, bueno, ahí estaban los precios, están expresados en dólares por kilo y la variación porcentual, la bisutería es lo que más ha crecido, qué pasa cuando el consumidor está contento, cuando está contento compra cosas que le dan una satisfacción, en el caso de las mujeres y es un ejemplo que siempre pongo, qué pasa cuando la mujer está triste, se va de compras, cuando está alegre, se va de compras, la mujer siempre va a comprar prenda, la bisutería, pero creo que el sentimiento va más cuando está triste, cuando está alegre hay otra forma de celebrar, pero cuando está triste tiende a comprar más ropa, entonces conforme la economía lentamente canadiense se va recuperando, entonces las personas empiezan a comprar un poco más de productos, de alhajas, de una chalina nueva, etc. Entonces por ahí va la idea de cómo va el pensamiento del consumidor canadiense, bien, pero eso es lo que les portamos a Canadá y qué está haciendo Canadá con el mundo, justamente al comienzo de la exposición les dije de que si bien Canadá se recupera de la crisis del 2008-2009 que se contagió con Estados Unidos porque están pegaditos, si bien se está recuperando al 2002 como que había un crecimiento más lento, esa curva celeste que las barras que ustedes ven cada vez van a tender un poco a ser similares todos los años y la línea en roja es la tasa de crecimiento respecto al año anterior del 2009 al 2010 creció exponencialmente como en 20% luego se ha ido creciendo pero ya tasas menores en el 2012 ha crecido como algo de 2% nada más entonces ese enfriamiento de las compras de Canadá al mundo se ha sentido en todos sus proveedores en el caso pero como ustedes vieron en el 2012 las aportaciones cayeron no estamos ajenos a ese efecto pero dentro de ese efecto los productos no tradicionales todavía han podido seguir creciendo un poco y ya depurando un poco porque las cifras anteriores eran globales están productos que Perú no tendría por ejemplo en las importaciones de Canadá está petróleo maquinaria tractores electrodomésticos que Perú no tiene esa oferta hemos depurado esos productos y nos hemos quedado con las líneas con los capítulos con los sectores donde Perú si tiene presencia y exporta al mundo en especial a Canadá he considerado el capítulo 61 y 62 de las de las prendas las que son de punto y las que no son de punto los alimentos Perú es un importante exportador de frutas y hortalizas frescas y conservadas de productos marinos en el capítulo 3 frescos y congelados en el capítulo 9 donde está el café está el café y está mezclado en otra partida en otra subpartida con la páprica pero el café es la parte más importante el capítulo 18 es el cacao Perú exporta bastante cacao es uno de los sectores que más está creciendo en exportaciones ¿por qué? porque como le decía cuando mejora un poco el ingreso la gente dice ah bueno me voy a dar mi gustito voy a empezar a comer lo que no comían de chocolate entonces la confitería a nivel mundial está creciendo lentamente las plantas en Europa en Canadá que estaban paradas están volviendo a reactivarse y Perú se está viendo beneficio con eso además que tenemos algunas certificaciones tenemos cacao orgánico tenemos algunos cacaos que tienen algunos aromas especiales que no hay en otras partes del mundo el café de tumbes que ha ganado varios premios por ser un cacao un cacao aromático con sabor a naranjas a nueces o aroma a nueces a naranjas es un café que acabo de reconocido me confundo con el café acá de rato el capítulo dice que son las preparaciones de pescado la conserva de jurel de caballa y el capítulo dice que engloba todos los cereales entre ellos la quinoa que es nuestro nuestro producto más representativo en este rubro como se han comportado en el 2012 lo que es prendas ha tenido un ligero estancamiento como ustedes están viendo las frutas y hortalizas han tenido un comportamiento todavía estable al alza los pescados pescados y mariscos se han estancado un poco y lo que es café y cacao también se han estancado ustedes vieron que los productos exportados a Canadá en prendas se estaba elevando pero acá yo les muestro de que las compras de Canadá al mundo se están estancando ¿qué podría pasar en esos casos? mi primera observación es de que en un mercado canadiense que cada vez compra menos ropa Perú ha podido de forma competitiva ubicarse mejor y colocar los productos esa es mi primera observación la segunda observación es que si esto continúa eso que hicimos bien en el 2011 2012 se va a frenar porque los mismos canadenses están empezando a comprar un poco menos de algunas prendas no en general pero de algunas prendas en específico ¿por qué? porque están cambiando la forma de adquirir de adquirir productos los alimentos siguen creciendo siempre van a comer siempre van a alimentarse siempre requieren de estos productos y los cereales todavía se están un poco estancados lo que Canadá o como Canadá se comporta con el mundo difiere un poco de lo que Perú hace con Canadá ¿por qué? porque lo que exportamos es muy pequeño somos una un puntito en el en el mar de las importaciones canadienses eso es malo y eso es bueno no nos conocen pero peor sería que nos conocieran como productos de mala calidad aprovechamos que todavía no nos conocen para que nos conozcan bien y poder entrar tranquilamente en estos mercados en lo que es frutas hortalizas y productos marinos por el TLC tenemos arancel de 0% con Canadá el problema es que nuestros competidores también tienen arancel de 0% ahí no hay mucho que hacer estamos en el mismo piso en el caso de prendas de vestir los aranceles que Canadá le otorga a Perú son de 0% mientras que los aranceles a China por ejemplo son 18% algunos países asiáticos llegan a 13 18% por ahí como que tenemos una ventaja un respiro de poder seguir ingresando pero Bangladesh no me equivoco y otros países ya también tienen beneficios con Canadá de 0% al menos con los chinos que son fuertes en ese rubro tenemos una ventaja que hay que aprovecharla hasta que en algún momento Canadá decía ¿saben qué? chinos vamos a hacer un tratado comercial le vamos a dar algunos beneficios arancelarios y hay que estar preparados porque el mundo tiende a reducir sus aranceles Rusia que es un gigante era duro de ingresar a la UMC el año pasó ingresó y está empezando a bajar sus aranceles y Perú tiene interés en negociar con ellos un tratado libre de comercio en el largo plazo los aranceles van a ser cada vez más bajos no van a ser una ventaja perenne tenemos que ir pensando cómo nos acondicionamos a un mundo donde los aranceles son cada vez más cercanos a cero las oportunidades todavía tengo tiempo ya en las metodologías que nosotros hacemos que calculamos como les dije al comienzo para el caso de Canadá lo que nosotros evaluamos es las compras que ellos hacen al mundo de algunos productos y a la vez la participación dentro de su dentro de esas importaciones es decir si ellos compran un producto que crece al año 500% pero los montos de compras son de 10 mil dólares 15 mil dólares no lo hemos considerado es una lista que hemos hecho para los tres sectores hemos empezado con los productos agrícolas algunos productos posiblemente no los exportamos posiblemente no somos muy competitivos pero queda como dentro de la información les muestro los productos estrella y prometedores ¿en qué se diferencian? tanto el estrella como el prometedor son productos que Canadá cada vez compra con más rapidez con más fuerza pero la diferencia radica en que los productos estrella ya tienen un nivel de importación mayor considerable mientras que los productos prometedores todavía son en volúmenes bajos ambos crecen el prometedor en algún momento se puede considerar estrella y no hay que perderle de vista ustedes pueden ver algunos productos si son de la oferta peruana en la cual tenemos donde sigue exportamos a otros países como café las fresas algunos productos a base de cereales insuflados las quinoas en bolita las quinoa pop quichapop creo que se llama frambuesas hemos empezado a exportar arándanos todavía lo enviamos a Holanda es un producto que va a tener bastante potencial de exportación cebollas paltas sandías no exportamos sandías pero queda para la información de ustedes los mangos frescos exportamos bastante mango fresco cacao aceitunas en conserva fresas congeladas ajos pimienta la páprica básicamente cacao y las nueces de Brasil eso es para el sector agrícola no tradicional lo de ello habría que hacer una mayor depuración de en qué parte del año es la que más compran en estos productos ¿con quién compito? compito con Chile compito con Estados Unidos compito con asiáticos ellos tienen arancel cero es un estudio ya más más riguroso pero como idea como punto de partida esto es lo que lo que arroja nuestra investigación para los productos textiles algo similar todos estos productos tienen arancel cero o cercano a cero y muchos de ellos tienen para para su contraparte en China tienen aranceles elevados es una lista algo extensa este es un sector que yo en la práctica de los tres sectores que les muestro es el que menos el que menos he visto porque más me he dedicado a la parte de alimentos posiblemente algunos productos no tengamos en cartera no nos exporten pero como les decía queda para la información de ustedes tengan en cuenta algo adicional creo que aparecen pantalones a veces no estoy tan seguro pero hay países que a veces copian las tendencias de su vecino en Centroamérica el país que marca la tendencia es Costa Rica lo que llega a Costa Rica se difunde a Panamá y de ahí a todos los demás países es difícil que algo llegue a Panamá y luego pase a Nicaragua o Honduras es así yo he estado ahí y lo he visto en Nicaragua perdón en Costa Rica lo que llega ahí lo que se consume lo que se vende a través de franquicias o exportación directa luego pasa a otros mercados en Canadá disculpe tengo una alergia que me vacía bastante en Canadá puede ocurrir de que lo que se consume en Estados Unidos pasa un poco o se copia al mercado canadiense ¿por qué le decía esto? porque en el caso de la prenda de vestir hay mucho movimiento en la tendencia del consumidor una de las cosas raras que yo he visto que he podido identificar es de que los pantalones en Estados Unidos los pantalones básicamente no tanto los suetes y otra cosa los bolsillos tienen cada vez que se hacen un poco más grandes ¿por qué? porque en estos países Estados Unidos Londres Japón cada vez el uso de celulares es más grande se usan tablets o esas Samsung no sé cómo se llama entonces requieren guardarlo en algún lugar entonces si el bolsillo es más amplio y a la vez estético va a tener una mayor acogida en el consumidor eso yo lo empecé a ver en Estados Unidos posiblemente ya esté pasando en Canadá o se traslada a Canadá u otros mercados es decir si empezamos a pensar en prendas que sean a la vez funcionales para el uso de aparatos que usamos al día a día todos tenemos celulares algunos tienen celulares más grandes que otros algunos llevan la tablet a todos lados nos puede dar un beneficio o una ventaja frente a los competidores es una de las cosas que yo he podido identificar en la lista de productos de alimentos es una lista más reducida la oferta peruana de productos pesqueros es reducida en gran parte de los casos depende de los desembarques depende del clima no se podrá hacer mucho ahí salvo que a los mismos productos generarles un mayor valor y asegurar de que cumple con todos los requisitos fitosanitarios no quisiera hablar hablar mal del perico el perico es uno de los de los recursos hidrobiológicos que más nos lo devuelven porque sus propias características hacen que a veces no se cumpla con los requisitos fitosanitarios que nos piden pero bueno los productos en los cuales tenemos mayor o tendría mayor opción para entrar a Canadá con chadabanico atunes bueno no tenemos atunes pero si tenemos conserva de bonito en una cantidad mínima cangrejos la pulpa de cangrejo un poco se exporta de tumbes hay familias que están interesadas en exportar pulpa de cangrejo los pulpos las arrendas en conserva que en el caso peruano son anchovetas en conserva son anchovetas en salsa de tomate caballi en conserva y filete de pescado congelado que es el mayor grueso de nuestras exportaciones pesqueras perico congelado trucha congelada todos los pescados posibles que se puedan exportar de forma congelada fileteado entero con piel sin piel con escamas sin escamas en todas las variedades cortes estrella me lo han contado y en el sector servicios también tenemos algunas pequeñas oportunidades un poco más ya siendo un poco más visionarios un poquito más arriesgados un poco más osados pero por qué no pensar en este rubro en las cosas que hacemos en el día a día en las evaluaciones en las conversaciones hemos podido encontrar que tanto las aplicaciones de software como las franquicias tienen opciones para poder exportar dichos servicios el software es quizá una tendencia mundial en Canadá cada vez se utilizan más los celulares las tablets las aplicaciones y si hay empresas que pueden producir aplicaciones amigables juegos el peruano es bien hábil para ese tipo de cosas yo estoy convencido de eso el peruano es bien habilidoso bien ingenioso podría desarrollar esto este tipo de productos quizá en el mediano o largo plazo quizá no mañana mismo en el caso de franquicias Canadá se está abriendo bastante a las franquicias y la gastronomía peruana podría tener una mayor acogida pero no solo pensemos en los restaurantes que se puedan establecer a través de franquicias sino en la demanda que pueden tener los restaurantes canadienses que tienen una carta variada de alimentos que tengan una sección de alimentos peruanos de comida peruana estos son algunos productos que se envían a Canadá lo pueden ver ya tranquilamente en la presentación hay de todo es un mercado muy novedoso son productos que acá quizá no consumimos muchos salen directamente a la exportación Jack McAule cacao cacao con maca en pastillas pasas con quino en alimentos para bebés un producto que acá difícil verlo quizá en algunos nichos en algunas partes en algunos supermercados de la ciudad donde hay un mayor componente de extranjeros no tanto que esté en otros lados para terminar les digo cómo está el mercado canadiense a nivel del consumidor lo pueden ir leyendo y yo también lo puedo ir explicando pero lo que resalta y ya lo he mencionado un poco antes es de que la confianza del consumidor canadiense todavía no está como la del 2007 donde todo era todo era muy muy bonito antes de la crisis bueno post crisis uno ya se vuelve desconfiado se vuelve ahorrativo y dice no ya no puedo gastar tanto voy a pensarla más quizá más adelante vuelva a ocurrir lo mismo no puedo no puedo gastar de esta manera en Canadá no hay un nicho todavía hasta donde tenemos información de un nicho latino como si lo hay en Estados Unidos menos para peruanos los peruanos que están allá son mayormente profesionales son gente con estudios que tienen un consumo distinto a los peruanos que van a otros países como a las colonias de Estados Unidos la colonia chilena o la colonia japonés es un es un conglomerado de peruanos que por lo general tiene estudios profesionales entonces está dispuesto a pagar un poco más por los productos que consumen y si son oriundos de su Perú con mejor razón hay un segmento importante de jóvenes que están moviendo a la economía canadiense que son los jóvenes entre 25 y 39 años algo similar a lo que pasa en algunos países emergentes como el caso de Perú como el caso de Colombia como el caso de Turquía Polonia donde lo que mueve la economía es esa franja de jóvenes nuevos profesionales que tiene su departamento que tiene su carro y que es el que consume más y que aparte de consumir ya viene con la viene de la proviene de la generación del internet que ya está enchufado con el mundo y sabe que sabe que consumen allá sabe como se visten en el otro lado y demanda esas cosas no quizá tanto con una generación un poco mayor que todavía es un poco más tradicionalista no en todos los casos pero eso es lo que mueve la economía canadiense ahí lo menciono las parejas jóvenes son las que simulan la demanda de calzado ropa, juguete para bebés o para niños la ropa la venta de ropa minorista lo hacen o está dominada en buena medida por estadounidenses en algunos casos creo que lo puse ahí no lo puse se hace vía la venta de prendas por internet está creciendo bastante a un ritmo de 12% al año toda la venta de ropa crece a 2% pero la ropa de venta por internet que todavía es pequeño crece a 12% es decir crece más rápido que la venta convencional que es asistiendo a las tiendas hay una presencia así notoria de productos asiáticos lo menciono acá Bangladesh y Camboya tienen arancel de 0% es de esperar que en los siguientes años se vea más ropa de esos países habría que ver qué tipo de productos están enviando qué colores utilizan acabados los que están en el rubro lo pueden entender mejor que yo el segmento de los de los mayores de los de los 65 años para arriba de personas jubiladas está creciendo Canadá es una población que envejece rápido se estima según los estudios que he podido encontrar que al 2036 ese segmento de personas de 65 años para arriba va a ser mayor que el segmento que tradicionalmente en la mayoría de países es más grande que son los niños de 0 a 14 años o sea va a ser superior pero eso veámoslo como una oportunidad así que van a haber más adultos mayores jubilados que tienen posiblemente un ingreso un buen ingreso salarial van a demandar productos funcionales ropa más cómoda y no son adultos este o sea son adultos modernos de que todavía quieren vestirse bien ropa colorida quizá algo deportiva en algunos casos hay que pensar en un segmento para atender un segmento de personas mayores a los 65 años que buscan ropa todavía casual que se puedan ver bien ¿qué más? a la venta por internet 12% por año como les decía la ropa deportiva de uso diario está aumentando uno normalmente se pone su ropa deportiva para ir a la pichanguita de los sábados a los domingos o para ir al gimnasio en Canadá ya es un hábito vestirse deportivamente voy al supermercado voy al cine me junto con mis amigos pero voy a hacer ropa deportiva en alusiones a país a equipos a marcas etc algunas tendencias más y esto ya para conocer más al consumidor canadiense pude encontrar que cerca en una encuesta el 61% de los canadienses está dispuesto a cambiar de banco siempre y cuando el nuevo banco le dé un premio le otorre algún presente ¿eso qué significa? dirán pero yo no voy a poner mi banco en Canadá pues no sé ¿para qué me enseñas eso? lo que quiero decir es que el consumidor canadiense no tiene una fidelidad fuerte a un determinado producto o marca si ve alguna ventaja adicional temporal posiblemente con algún regalo con alguna promoción puede cambiar de proveedor lo cual es importante para los países para las empresas que exportan pero que todavía no lo han hecho Canadá si quiero pensar en una estrategia global de poder ingresar a ese mercado tengo que tener en cuenta de que el canadiense puede cambiar de marca o proveedor con algunas modificaciones o con algunos premios adicionales ¿cuál es el segmento que más estaría dispuesto a cambiar? bueno como va a esperarse en el caso de los jóvenes los consu... ah algo ya entrando a los alimentos en el mundo está pasando algo mientras en China y la India de los de los campos de los de la zona rural están pasando a la ciudad hay una migración hacia la ciudad es lento pero interesante China y lena son economías gigantes y otros países asiáticos menores las personas que antes producían sus productos en la chacra ahora los compran los consumen si antes compraban o producían su tomate su lechuga ahora tienen que comprar en supermercados o en atados ¿por qué? porque están yendo a trabajar a las ciudades eso cuando se desarrolla un país eso se observa al Perú también le pasa pero ¿qué pasa en Estados Unidos? ¿qué pasa en Canadá? que tanto tiempo han trabajado las personas en oficinas en la ciudad que ahora lo que busca es producir sus propios alimentos están adquiriendo chacras están adquiriendo o se están comprando casas con chacras terrenos para ellos mismos producir sus alimentos por dos razones primero para relajarse para reducir el estrés y segundo para poder tener las certezas de lo que está consumiendo es sano está siendo de alguna manera orgánico con el poco uso de fertilizantes eso está pasando en Estados Unidos y en Canadá ocurre algo similar el consumidor canadiense cada vez está teniendo una mayor preferencia por consumir productos producidos localmente menciono los productos que estaba en esto que puede encontrar que esos carnes y pescados por eso en Canadá tiene mayor preferencia por los consumidores hay una tendencia a tener su propia granja no tanto todavía en las hortalizas y las frutas frescas porque el rendimiento de sus tierras de su clima no es el idóneo para eso tienen que seguir consumiendo o comprando frutas y hortalizas de productos que si son competitivos que si son eficientes en la producción de estos alimentos es decir si hubiese una ola o una tendencia mayor a abocarse a consumir localmente las frutas y hortalizas son los productos que menos se verían afectados uno que otro producto casero como el tomate lechuga pava posiblemente si pero no no pues espárragos no este uvas uvas de mesa mandarinas etc que más las empresas allá que a los consumidores cada vez les preocupa bastante la presencia de los productos o sea leen bastante la etiqueta de cuántas calorías tiene cuánto voy a consumir de grasa entre otras cosas eso es muy importante muchas empresas pequeñas están teniendo éxito por la venta o promoción en las redes sociales es un boom allá en ese momento sobre todo las pequeñas empresas cada vez se están haciendo promociones para que el consumidor canadiense tome más agua que jugos de fruta conservada porque es más saludable y el consumidor canadiense según las encuestas que se hacen consume menos de cuatro vasos agua al día que es lo recomendado o sea con mayor promoción van a tener a consumir más agua y dejar un poco los jugos conservados o mirar a los jugos que no tienen preservantes que son más naturales en lo posible lo de las etiquetas ya lo mencioné y que las familias donde los ingresos son bajos pero que quieren consumir saludablemente buena parte de ellos justifican de que no pueden acceder a esos productos por el costo o sea si tienen la disponibilidad si conocen el producto los productos que son exóticos que conocen pueden aceptar los nuevos sabores que para ellos no eran nuevos pero el precio todavía sigue siendo un gran limitante los invito a que puedan visitar nuestra página en PROMPERÚ el CISEC hay una gran cantidad de estudios que estamos haciendo estamos difundiendo todo lo posible porque la verdad son estudios que hacemos internamente y a la vez con consultores internacionales ahí pueden encontrar de todo tipo y son estudios en algunos casos que la guía de mercado se actualiza una vez al año buscan en CISEC entre la inteligencia de mercados seleccionan el país que ustedes quieran les decía ahí está la guía de mercado para todos los países hay estudios especializados revísenlo por favor es muy interesante porque a veces me escriben y me llaman Carlos ¿dónde puedo encontrar esto? les envío el link y ahí está pues no hay inconveniente bueno eso es todo ya lo que queda lo pueden revisar posteriormente desde la página de PROMPERÚ nada más muchas gracias aplausos 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 aplausos